Los maestros tienen todo el derecho a manifestarse para exigir el pago de su salario. Ellos se pueden manifestar. Nosotros estamos en pláticas porque el diálogo no está roto, ya que la semana pasada platicamos con ellos y vamos a continuar el diálogo para llegar a un buen puerto, afirmó el secretario de Educación Rubén Calderón Luján al opinar sobre la marcha que se realizará este martes convocada por el Movimiento Magisterio Unido de Durango. No, bueno, ellos están en todo su derecho, se pueden manifestar. Nosotros estamos en pláticas. El diálogo no está roto. La semana pasada platicamos con ellos y vamos a continuar este diálogo para llegar a un buen puerto en estos días. Claro, es una situación muy difícil, pero yo sí alabo a los maestros que aún sin pago están asistiendo. Son alrededor de 50, 60 y eso también a nosotros nos motiva a continuar en diálogo y darle alguna salida para que ellos también puedan tener algún recurso. Por eso les digo, nosotros estamos trabajando en la parte nuestra, no hemos abandonado a los maestros, estamos trabajando con ellos y yo he estado muy en contacto con ellos. Estoy ocupado y preocupado porque son familias, no son 50 maestros, sino son 50 familias que están en esas condiciones desde marzo. Pero, bueno, en lo que esté de nosotros, de acuerdo a la instrucción del señor gobernador, estamos buscando la manera de aliviar, aunque sea parcialmente, esta situación. ¡Gracias!